Primicia, primicia de la máxima representante, la mundialista del Santiago, Martina, Martina de los Andes, tu riquichichísima. En esta noche de Santiago, el gordo, la flaca, hasta mi abuelita quiere canchis, canchis. Nada, 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 para abajo. Ay, 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 yo no quiero canchis, canchis. Todo, todo por arriba, nada, nada, para abajo. Besos y abrazos, nada pasa, papacito. Todo, todo por arriba, nada, nada para abajo. Ay, 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 yo no quiero canchis, canchis. Todo, todo por arriba, nada, nada, para abajo. Besos y abrazos, nada pasa, papacito. Ay, 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 y como sangra mi corazón, al recortar de ese hombre traccionero, que me dejó con mis hijos en mis brazos, sin importarle que me pasara mañana. Todo, todo por arriba, nada, nada, para abajo. Ay, 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 yo no quiero canchis, canchis. Todo, todo, todo por arriba, nada, nada, para abajo. Besos y abrazos, nada pasa, papacito. Ay, 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 y como sangra mi corazón, al recortar de ese hombre traccionero, que me dejó con mis hijos en mis brazos, sin importarle que me pasara mañana. Ay, 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 y como sangra mi corazón, al recortar de ese hombre traccionero, que me dejó con mis hijos en mis brazos, sin importarle que me pasara mañana. Y salud, por la vida santiaguera, José Marmolejo, Leslie Cristóbal, Chaynucho Manacho. Ya no llores, hijito, ya no sufras, hijita, yo seré tu padre y madre en la vida. Si tú lloras, lloraré, si tú sufras, sufriré, son las pruebas amargas que da la vida. Ya no llores, hijito, ya no sufras, hijita, yo seré tu padre y madre en la vida. Si tú llores, lloraré, si tú sufras, sufriré, son las pruebas amargas que da la vida. ¡Cantos, cantos, ya no puedes! ¡Cantos, cantos, ya no jalas! ¡Papacito, cariñito! ¡Cantos, cantos, cantos!